El primer bloque de pitch y os comento, los pitch serán de tres minutos y ya están restablecidos en el programa. El programa lo tenéis ahí en papel que lo podéis haber escogido y van a seguir unos... cada pitch será de tres minutos y cuando su buena persona habla habrá ahí un cronómetro. Mari Carmen le dará a empezar cuando empezáis a hablar y podéis estar mirando ahí todo el rato el tiempo para ver por dónde vais. Cuando terminéis el tiempo el cronómetro pitará, así que os recomiendo terminar cinco segundos antes o justo cuando pite y la organización es la siguiente. Se van a hacer cinco pitch seguidos de tres minutos cada uno y después habrá cinco minutos de preguntas comunes. En esos cinco minutos de preguntas comunes se preguntarán a cualquiera de las cinco personas anteriores que han presentado cualquier pregunta que tengáis. Para eso tenéis unos papeles que hemos dejado allí pero que podéis coger o si no lo apuntáis en el móvil o en cualquier sitio para que vayáis anotando cualquier duda que vayáis teniendo en los pitch para la hora de tener los cinco minutos de preguntas lo podáis preguntar. Serán cinco pitch, cinco minutos de preguntas, seis pitch y otros cinco minutos de preguntas en todo el turno. Eso es todo respecto al bloqueo de pitch. Si alguien necesita la clave del wifi, es invitados en mayúscula, el wifi invitados PTS por si lo necesitáis para trabajar. Y ya está, empezamos con Avira Protech, Provision for Brain, Triple L, Smart Health y UGR Bioseguridad. Las fracturas de caderas son muy frecuentes. Una socia mía trabaja en trauma aquí en Granada y dice que prácticamente a diario tienen unos 10 ingresos por esta razón. Estamos hablando de más de 9 millones de personas mayores de 65 expuestas a este riesgo. Esos son 9.000 euros de costes directos más otros 9.000 de costes indirectos por la dependencia sobrevenida. 1,6 millones para sanidad, 20 euros por contribuyente. Esto en el mejor de los casos porque las fracturas de cadera por sí solas multiplican por más de 10 las víctimas de tráfico. Hasta ahora se ha abordado el problema atacando la osteoporosis con medicación. Últimamente han surgido iniciativas como cinturones auto hinchables y almohadillas cosidas a la ropa interior. Nosotros las aventajamos porque amortigua nuestro cinturón como los cinturones auto hinchables pero sin sus inconvenientes porque se rearma al instante y sin herramientas y además captamos datos con los que podemos auxiliar a la persona que se cae aunque se haya desmayado sin que tenga que intervenir y también analizar el movimiento de manera que podamos detectar el efecto de las medicaciones en esa persona. Por eso se interesó en nosotros Sanitas Mayores con sus 46 residencias de mayores. ¿Por qué es ahora el momento? Bueno, lo estamos viendo con los relojes que vigilan nuestra salud cardíaca, con el despliegue de la telemedicina y en definitiva las tecnologías que captan datos para prevenir problemas de salud. Esta iniciativa surgió en agosto del 15. Ha ganado premios, se llevó mis ahorros por delante, captó la inversión de 18 socios y con ello hemos montado un equipo de primer nivel con el que poder lanzar nuestro octavo modelo y comercializarlo. Con ello esperamos obtener la marca CE, la internacionalización y ofrecer una salida al inversor en tres años. ¿Hablamos? Muchas gracias. Gracias. Hemorragia subaracnoidea es una enfermedad devastadora, una hemorragia en cerebro que toca 10 para 100.000 habitantes al año y en esto mueren 50% de pacientes, otros 40 acaba con discapacidad en general de vida. Mi nombre es Marcin Balzer, soy doctor de física y estamos montando un spin-off de Universidad de Sevilla. Compararemos el primer trimestre del año 2023 en sede de Sevilla en España. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos una solución en la nube basada en inteligencia artificial y examinación de la imagen TAC de urgencias que permite predicción de resultados de los pacientes. Eso no es herramienta diagnóstica, es herramienta de predicción de resultados si el paciente tiene alta o baja probabilidad de morir o tener vasoespasmo, que es un problema de falta de oxígeno en cerebro que provoca más discapacidad. No tanto muerte, pero más discapacidad. Este producto ya es ya en la nube de Cumenta de Barcelona basado en AWS. Es escalable para uso de investigación por momento. No tiene marca CE, lo necesita, es un dispositivo médico-producto sanitario de clase 2D y necesitamos por esto certificación suya. Buscamos inversión sobre 150.000 euros para continuar protección de patentes. Detrás hay dos patentes, ya un conseguido de Estados Unidos, otro es europeo. En marcha ya pasó evaluación, están en fases nacionales. Dinero para presentación de marcaje CE, preparar documentación, ya parcialmente está ya hecha. Y para comerciación y desarrollo. Yo soy físico, no soy tanto de cosas de mercado, aunque participo en Access Health antes en Caixa Impulse, con que se preparó esta herramienta ya en la nube. Buscamos médicos para comités de asesorio y esos que están intentando de colaborar y usarlo como herramienta de investigación. Buscamos si es dedicado a tiempo completo. Eso no está incluido en esta cantidad, que se falló. O bien alguien, algún asesor, que normalmente con inversión a veces viene, alguien pone como parte de comité de directores o algo así, que nos ayudará en parte de business. Hola, mi nombre es Laura Jiménez y hoy vengo a presentaros Triple L, una compañía que nace en el seno de Mitolá, un grupo de experimentación de la Universidad de Granada, formado por un grupo de jóvenes científicos, que un día de manera totalmente azarosa vieron como un compuesto con el que trabajaban para una enfermedad mitocondrial rara. Tenía una capacidad excepcional para disminuir el peso en nuestros animales de experimentación. Como bien sabéis, la obesidad es la gran pandemia del siglo XXI. El número de obesos crece cada día y el número de enfermedades asociadas como diabetes o hígado graso no alcohólico alcanzan niveles nunca vistos antes. Y estas cifras son aún más impresionantes si tenemos en cuenta que aproximadamente el 40% de la población mundial está preocupada por su peso y querría perder algunos kilos. Por eso nace Triple L, para ayudar a estas personas a controlar su peso de una manera sencilla, olvidándose de la dieta. Nosotros tenemos un compuesto que es seguro, que es de origen natural, que se ha utilizado durante mucho tiempo en la industria alimentaria, lo cual va a permitir que este producto pueda desarrollarse de una manera muy rápida como un nutracéutico para el control del peso, pero además puede ser desarrollado como un fármaco para el tratamiento de la obesidad y de esas enfermedades asociadas. Nuestro compuesto presenta una eficacia muy elevada en al menos tres modelos murinos diferentes de obesidad, bien obesidad inducida por dieta u obesidad de origen genético, donde no solo produce una disminución muy significativa del peso, sino que mejora los perfiles lipídicos y glucídicos de estos animales, disminuye la acumulación de grasa en tejido adiposo blanco y en hígado, y todo esto con un mecanismo de acción totalmente novedoso, localizado en tejido adiposo blanco y, por tanto, con menos efectos secundarios, lo que nos diferencia de nuestros competidores. Lo que buscamos son inversores que quieran ayudarnos en el desarrollo de este proyecto, así como colaboradores con experiencia en química médica y en tecnología farmacéutica para el desarrollo de nuevas formulaciones y nuevos compuestos con este mismo mecanismo de acción. Hola, buenos días. Yo soy el doctor Gabriel Rivas, soy un médico de emergencia, he trabajado en transporte de cuidados críticos, en ambulancia del 061, y actualmente trabajo en el DECUDAL Muñécar y trabajo en el helicóptero sanitario de Ceuta. Teníamos un problema, y el problema era de que no teníamos el historial clínico digitalizado, que es lo que suponía eso, que la mayoría de los traslados que nosotros realizábamos no contaban con un historial que se pudiera interoperar entre Ceuta y entre los hospitales de Cádiz, fundamentalmente, que es donde llevamos nuestros pacientes. A partir de eso, el año pasado, lo que hicimos fue buscar un grupo de ingenieros y desarrollamos una aplicación para digitalizar esta historia clínica en un dispositivo móvil. Lo que comenzó con una sola persona, porque yo comencé con este proyecto como emprendedor, se transformó en más de 10 personas contribuyendo directamente al proyecto. Hoy en día contamos con una tecnología que estamos buscando una interoperabilidad con Grupo Seneca, porque nuestra startup fue acelerada por Telefónica en Ceuta, y lo que tenemos es una aplicación que se puede llegar a unir con el centro coordinador para gestionar todos los traslados que se realizan. El mercado actualmente, como bien decían anteriormente, Andalucía es la comunidad autónoma más poblada, es la que más historias clínicas genera de toda España, pero tenemos un problema. De todas las ambulancias que hay en Andalucía, que son más de 600 aproximadamente, solo tenemos entre 80 y 100 ambulancias que están digitalizadas. Todos los traslados que se realizan de pacientes día a día y que generan un costo para el sistema sanitario no están optimizados. ¿Por qué? Porque no hay una historia clínica interoperable. Entonces, lo que nosotros buscamos actualmente es el apoyo gubernamental para poder lograr las sinergias, digamos, con el SAS. Además, buscamos inversión y estamos actualmente en un programa inmerso en Telefónica con Seneca para poder interoperar toda la historia clínica. Con un proyecto que ha comenzado, nosotros teníamos previsto entrar en 10 ambulancias en el año 2022, ya llevamos casi 40 ambulancias. Tenemos previsto llegar a más de 500 ambulancias en el 2023, ya más de 5.000 ambulancias, si se da bien las cosas, en el año 2024 y 2025. Y no sé por dónde va el tiempo. Vale. Y bueno, más que nada, ahora para cerrar, estoy muy contento de estar acá. Estuve escuchando lo que dijeron anteriormente y me parece sumamente importante para cualquier emprendedor, porque el emprendedor no solamente es un empresario que se ha dedicado a un negocio, sino puede ser cualquier persona de nosotros con un oficio que un día encuentra un problema y quiere buscar una solución. Y qué mejor que favorecer esto para ver si podemos llegar a crear grandes empresas en Andalucía y en España. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación PTS el que yo esté aquí y el poder insertar un tema que para mí, yo llevo trabajando toda mi vida en este tema de la bioseguridad. Y curiosamente, anoche, hablando con mi hija, que acaba de terminar ADE, le digo, bueno, pues voy a hacer un pitch en un escenario dentro del PTS para hablar de bioseguridad. Dice, ¿en serio, papá? Dice, no me lo puedo creer. Digo, ¿y eso? Dice, es que las empresas no le dan importancia a los temas relacionados con la prevención. Y tampoco le dan importancia a los temas relacionados con la bioseguridad. Por lo tanto, bueno, el que yo esté aquí es, bueno, mi aportación, granito de arena como personal de la universidad, como profesional, para que nos concienciemos cada día más en que trabajar seguro, especialmente con la biotecnología, es una garantía de éxito. Garantía de éxito para todos los proyectos de investigación que se están desarrollando a nivel mundial y, por supuesto, en nuestra universidad. Somos afortunados, tenemos un servicio de prevención propio en nuestra universidad que potencia la bioseguridad. Yo llevo 30 años de dedicación exclusiva a este campo y tenemos el orgullo de haber presentado prácticamente la semana pasada el único laboratorio de nivel de contención 3 en nuestras instalaciones que podrá trabajar directamente con el SARS-CoV-2, por ejemplo, en materia propagativa incluso, para trabajar con ello en aire, no solamente en cultivo. Podremos trabajar con tuberculosis, podremos trabajar con parásitos como tripanosoma y otros muchos agentes biológicos más, como saben, de nivel de riesgo 3. La universidad dispone de instalaciones adecuadas para ello. Estamos formando a las personas, estamos formando a los profesionales. Se dan cursos totalmente gratuitos al personal investigador interno y tengo el compromiso de desarrollar un curso de expertos en bioseguridad que pueda acreditar al profesional en temas de bioseguridad para que trabaje en instalaciones seguras con el claro objetivo de promocionar, por supuesto, la prevención del riesgo, la mejora de la seguridad y salud de todas las personas que componen todas las comunidades en las organizaciones y, además, la protección al medioambiente. No olvidemos que se investigan y se desarrollan muchos productos, pero lo que, sin realmente duda, es importante hacerlo con seguridad y en un entorno donde no solamente la seguridad, sino también la componente ética que tienen esas investigaciones, pues tenga un papel primordial en todo el campo. Tienen el contacto, tienen la universidad, que por supuesto me pueden encontrar por ahí y nada más, agradecer de nuevo mi participación aquí y estoy a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que deseéis formular. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahora, si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenos días. Mi pregunta es para Laura Jiménez, de Triple R. ¿Qué tipo de compuesto, familia, o sea, no me tiene que decir la fórmula, ¿vale? Es el que usáis, está patentado o es patentable el compuesto o el proceso de obtención y, finalmente, ya es consejillo, no digáis que sustituye una dieta o una dieta saludable, ¿vale? Gracias. Bueno, yo creo que puedo decir el compuesto cuál es. Es el ácido beta-resorcílico, está patentado y decimos que puede sustituir una dieta porque en un modelo de obesidad inducida por dieta, en animales de experimentación, si tú administras el compuesto a la vez que una dieta rica en grasa y en azúcares, el animal no gana peso. Pero es que, además, si tú a un animal que ya es obeso porque ha comido esa dieta, le das el compuesto a la vez que sigues con esa dieta rica en grasa y rica en azúcares, el animal pierde peso. Entonces, creemos… Es verdad, no tenemos el estudio experimental en humanos, pero creemos que un poco nuestros resultados preclínicos nos indican que algo está haciendo que la dieta parece… o sea, que la dieta no importa cuando está alimentando ese animal. La pregunta es para Francisco Sicilia. Lo que vosotros ofrecéis es el curso, pero eso llega a, no sé, alguna certificación. Imagina que tenemos un laboratorio que quiere trabajar con, imagina, modelos de animales, ratas, ratones. Nos han ofrecido algo de VIH, trabajar con esto. Hemos dicho fuera, muchas gracias, que no tenemos eso. ¿Qué ofrecéis para llegar? ¿Qué laboratorio puede trabajar? Es decir, ¿eso llega a alguna certificación o qué? Sí, bueno, la acreditación de laboratorios para trabajar con agentes biológicos depende directamente de la Junta de Andalucía. Entonces, lo que hace el laboratorio y lo que hacemos nosotros es asesorar al laboratorio para que cumpla los requisitos que se le exigen desde el punto de vista técnico. Hay dos acreditaciones para trabajar con agentes biológicos. Una, cuando son agentes biológicos infecciosos, que la lleva directamente la dirección provincial de cada provincia en trabajo. Normalmente es la autoridad laboral, lo que es la inspección de trabajo. Y otra autorización, que es para trabajar con organismos modificados genéticamente. Esta autorización la lleva directamente la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Pesca, creo que de Medio Ambiente. Y bueno, lo que hace la universidad, en este caso desde el ámbito de la bioseguridad, es un asesoramiento específico al laboratorio para que tenga el nivel requerido acorde con el nivel de investigación. Por ejemplo, si necesita una campana de flujo laminar o una cabina de bioseguridad, pues eso está sujeto a unas certificaciones que tienen que controlarse para que finalmente el órgano autorizante conceda la autorización. Por tanto, lo que hacemos desde nuestro servicio es promover esa acreditación del laboratorio, porque finalmente es la Junta de Andalucía la que acredita el laboratorio de nivel de contención 1, 2, 3 o 4, que son los diferentes niveles que hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a los cinco. Pasamos a los siguientes seis. Voy a repetir, por si acaso, la maniobra que hacemos para los pitch. La persona sube y se enciende el cronómetro. Lo vais a tener aquí a la derecha todo el rato y lo podéis ir mirando. O sea, empieza en tres minutos, seis segundos, para que tengáis un margencillo de los dos últimos pasos y prepararos algo. Y nada, podéis ir mirando todo el rato cómo va el cronómetro y cuando termina, pues pita. Son seis seguidos y tras terminar los seis, cinco minutillos de pregunta. Así que empezamos ya. Ahora subirán Huma Neuropéptidos, dispositivo intrauterino, S-Innovation, AGR 274, ingredientes bioactivos, UGR Dexay y Genio. Muchísimas gracias. ¿Están encendidos? Bueno, pues hola, buenos días. Mi nombre es Aida Díaz-Cabiales. Soy catedrática de fisiología del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Nuestro grupo es un grupo de neurociencia que tiene amplia experiencia. Llevamos 15 años trabajando y todo el tiempo hemos estado financiados por financiación competitiva en proyectos, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y tenemos licenciadas varias patentes. Nuestra línea fundamental es analizar el papel de los neuropéptidos en diferentes patologías. Y dentro de los neuropéptidos estamos centrados fundamentalmente en la galanina 1,15. Y hemos analizado el papel de esta molécula endógena, galanina 1,15, en dos patologías, la depresión y el alcoholismo. ¿Y qué tienen en común estas dos patologías? Bueno, primero, tiene una amplia prevalencia a nivel mundial y además los tratamientos que tenemos no son lo suficientemente eficaces. Utilizando todas las técnicas que tenemos en el laboratorio, que son numerosas, hemos demostrado que nuestra galanina 1,15 disminuye la ingesta de alcohol. Y además, esta galanina 1,15 a nivel de depresión es capaz de potenciar los efectos de los inhibidores de la recastación de serotonina, que son unos fármacos antidepresivos que son ampliamente utilizados actualmente en la clínica. ¿Qué ventajas tendría que utilizar esta molécula endógena de galanina 1,15? Primero, tiene una acción muy rápida. Actúa directamente sobre el sistema de recompensa. Y eso nos permitiría también que fuera una molécula versátil. Funciona en el alcohol, pero no descartamos que funcione en otro tipo de adiciones. Además, es una sustancia endógena y, por tanto, no hay ningún tipo que se espere que tenga algún efecto secundario o efecto adverso. Sería un tipo nuevo de tratamiento a nivel de alcoholismo completamente novedoso. Es capaz de potenciar, como he comentado anteriormente, la acción de los inhibidores de la recastación de serotonina. Y eso también está abriendo la posibilidad de poder tratar la comorbilidad que existe entre la depresión y el alcoholismo. ¿Qué tipo de colaboraciones estamos buscando? Pues estamos abiertos. Primero, alguien que esté interesado en comprarnos las patentes que tengamos. Buscar un co-desarrollo de las patentes que tenemos y luego invertir en las patentes que se obtengan. También ofertamos nuestros servicios para cualquiera que esté interesado en nuestra tecnología en el estudio de patologías psiquiátricas. Y, por último, estaríamos interesados en participar en aquellas convocatorias, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, para buscar financiación y continuar con el desarrollo del proyecto. Vamos a estar aquí los dos días, de modo que cualquiera que tenga interés estaríamos encantados que nos sentemos y hablemos. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Anneluz Caña. Soy investigadora aquí de la Universidad de Granada. Y vengo a presentar un catéter de recogida de fluido endometrial creado por mí y por el profesor Rafael La Torre en la Universidad de Murcia y patentado en 2019. Existe una demanda de estas muestras de fluido producido por las paredes uterinas, el fluido endometrial, porque puede ser la clave para encontrar biomarcadores de determinadas enfermedades, como endometriosis, cáncer endometrial, y también encontrar los microorganismos que se proliferan en ese fluido. Además, si añadimos ese fluido a los medios de cultivo embrionario de las clínicas de fertilidad, este fluido puede aportar determinados elementos que no existen todavía en los medios comerciales. Actualmente, los métodos de recogida de estas muestras son tres, básicamente. Los métodos de biopsia endometrial, los hisopos y los lavados uterinos. Los lavados uterinos no nos permiten cuantificar exactamente los elementos que existen en este fluido. Los catéteres de biopsia endometrial causan daño en la pared endometrial, causan sangrado. Y los hisopos no nos permiten recoger la cantidad necesaria para hacer después las distintas analíticas que necesitamos. Por eso, en el ámbito de mi tesis, yo y mi supervisor, Rafael La Torre, hemos creado este catéter por técnicas de impresión 3D con un diseño específico que permite recoger este fluido sin aspiración y sin necesidad de lavados uterinos. Además, hemos creado una protección en este catéter que permite que se quede inmune, protegido del fluido vaginal y cervical. Ahora, queremos producir este catéter a nivel industrial, por eso necesitamos un molde industrial y necesitamos un colaborador que sea del área de dispositivos médicos, de la salud femenina y de la reproducción asistida. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Francisco Cruz y vengo en representación de la empresa Easy Innovation. Easy Innovation es una empresa proveedora de soluciones tecnológicas completas en el ámbito del IoT y el Smart Health. Contamos con sede en Múnich, donde la empresa fue fundada en el año 2016. Y desde el año 2020, del principio del 2020, contamos también con una sede aquí en la ciudad de Granada. Somos unos 30 trabajadores y nos caracterizan a dinámicas de trabajo bastante flexibles y dinámicas. ¿Qué es lo que hacemos en Easy Innovation? Pues bien, en Easy Innovation nos dedicamos a proporcionar todo el ciclo de desarrollo completo de un proceso tecnológico, desde la idea de la investigación básica hasta, si es necesario, llevar un producto certificado al mercado. Nos encargamos de todas las fases de desarrollo. Esto incluye análisis de requisitos, análisis de viabilidad técnica, pasando por el desarrollo hardware, software y, si fuera necesario, preparación de la producción en masa de dispositivos o la certificación. En cada una de estas etapas se asegura la calidad de testeo y los controles de calidad necesarios, porque así lo demandan nuestros clientes y es el sello de calidad que siempre proporcionamos. Llegado a este punto, permitiréis que comparte con vosotros un caso de éxito, ¿vale? Este dispositivo, aparece en esa imagen, un dispositivo que desarrollamos en tiempo récord el año pasado para uno de nuestros clientes alemanes. La idea de este dispositivo nos lo hicimos en unos 9-10 meses, con un equipo de 5 o 6 personas aproximadamente, y se trata de asistir a cuidadores que están en residencias de personas mayores, proporcionando este dispositivo, ubicándolo en la parte baja de la espalda, la parte trasera y monitorizando ciertas variables de interés para favorecer el cuidado de estas personas, ya sea movilidad, si está andando, si está de pie, cuánto tiempo está tumbado, prevenir caídas, detectarlas y también monitorizar la organización indoor o si el personal tiende a irse, porque las personas que sufren demencia o Alzheimer tienen esta tendencia natural a abandonar los lugares, también activa el GPS. Toda esta información y alguna más que no me da tiempo a contar se manda directamente al cloud con una interfaz 4G, como si fuese un teléfono móvil. Son estas cosas, estas capacidades de prototipado rápido, las que nos permiten hacer este tipo de proyectos y también nos permitió estar trabajando en proyectos de financiación europea en los últimos años. De cara a nuestra participación en este foro, hay básicamente dos objetivos. El primero, dar a conocer nuestros servicios, nuestros productos, digamos, y en segundo lugar, ampliar nuestra red de contacto en el ámbito bioselitario. Para ello, os facilito mi dirección de correo, mi teléfono y os animo encarecidamente a que visitéis nuestra página web, porque aparte de esta historia hay otros proyectos en otros ámbitos que quizás puedan ser de vuestro interés. Nada más por mi parte, simplemente recordaros que si estáis buscando hacer un desarrollo tecnológico smart, con Easy Innovation, lo tenéis bastante fácil. Queda vuestra disposición y muchas gracias. Buenos días a todos, soy Álvaro Fernández y vengo aquí conjunto a mi compañera Mariluz, en representación del grupo de investigación AGR 274, e ingredientes bioactivos que estamos localizados en el Departamento de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Somos 10 miembros, liderados por el profesor Antonio Segura, y nuestra principal misión es la obtención de ingredientes bioactivos a partir de fuentes naturales para el desarrollo de productos de alto valor añadido que posean un efecto para la salud, como pueden ser productos cosméticos o alimentos funcionales, como por ejemplo, lo que ofrecemos realmente es todas las etapas para el desarrollo de este tipo de productos, desde estudios de extracción mediante técnicas convencionales como maceraciones o técnicas más sofisticadas, como por ejemplo, extracción asistida por ultrasonidos o por microondas. Realizamos también ensayos de bioactividad para testear las propiedades bioactivas de los extractos o compuestos que estamos interesados en investigar. También estamos bastante interesados en la revalorización de subproductos de la industria agroalimentaria. Por poner un par de ejemplos, actualmente estamos bastante interesados en sacarle un valor añadido a la hoja de olivo, o así como por ejemplo a subproductos derivados de la industria del guacamole, como por ejemplo relacionados con el aguacate. Dado que estamos en el departamento de química analítica, nuestra técnica que más utilizamos es la espectrometría de masas y desarrollamos también estudios de metabolómica y somos también un grupo bastante multidisciplinar y aparte de los estudios más enfocados al ámbito agroalimentario, también hemos colaborado en ámbitos más clínicos colaborando en proyectos, por ejemplo, con los que hemos investigado enfermedades autoinmunes o estudios relacionados también con el cáncer. Y también estamos llevando a cabo actualmente el desarrollo de estudios de intervención nutricional, como por ejemplo en el caso del suplemento de la hoja de olivo. Y por todo ello, lo que buscamos en estos días es buscar nuevas colaboraciones para solicitar nuevos proyectos. También grupos especializados en bioinformática, dada la generación de datos que estamos obteniendo debido a las aproximaciones metabolómicas y otras ómicas que estamos colaborando, sobre todo para la interacción de datos y análisis estadísticos. Y también colaboraciones para llevar a cabo este tipo de aplicación de estrategias metabolómicas en estudios clínicos, si fuese posible. Y también, como he comentado antes, vamos a llevar a cabo en los próximos meses estudios de intervención nutricional en Granada, con suplementos basados en hoja de olivo para testear las propiedades bioactivas que tienen. Y por todo ello, pues también estamos interesados en buscar voluntarios para estos futuros estudios de intervención. Entonces, bueno, si alguien está interesado en cualquiera de estas cosas, estaremos por aquí hoy, tanto mi compañera Mayluz como yo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Antonio Marchal. Soy director del grupo Terapia Avanzada, Diferenciación, Regeneración y Cáncer. Y mi pequeña intervención va a ir dedicada sobre todo a las líneas que ofrecemos. Nosotros somos un grupo multidisciplinar compuesto por 24 personas de distintas áreas del conocimiento, desde la ingeniería biomédica hasta la biotecnología, la medicina, farmacia, etc. Y sobre todo nos dedicamos a líneas de investigación claramente traslacionales que tengan una repercusión directa en los pacientes y trabajamos preferentemente en medicina regenerativa de enfermedades prevalentes como la osteoartritis, lesiones coneales, lesiones cutáneas, lesiones cardíacas y también en oncología personalizada y de precisión. Nuestra línea de investigación que ofrecemos, porque ya tenemos una experiencia demostrada, todas ellas tienen patentes asociadas, algunas de ellas ya licenciadas, pues es el desarrollo en nuestro laboratorio Biofab y 3D, que tiene dos sedes, una en el Centro de Investigación Biomédica y otra en el Hospital Universitario San Cecilio, que está aquí al lado. Ofrecemos el desarrollo de modelos biomiméticos de distintos tejidos y órganos y modelos tumorales 3D, que los biofabricamos, los bioimprimimos mediante la técnica de bioimpresión 3D y también biomodelos mediante impresión 3D que se utilicen como herramientas útiles para los cirujanos, cardiólogos, etcétera, para hacer una medicina más personalizada en los pacientes concretos que tienen en los hospitales y las necesidades que requieren. También tenemos un desarrollo de modelado de microambiente tumoral complejo para hacer es vivo, fuera de animales y del paciente, a partir de muestras de los propios pacientes con cáncer, de desarrollar ese microambiente tumoral, con técnicas concretas que hemos desarrollado, distintos biomateriales. Trabajamos con anopartículas inteligentes biomiméticas que vayan dirigidas frente al cáncer. Hacemos biopsia líquida mediante técnicas ómicas y proteómicas con distintas colaboraciones. De hecho, intentamos hacer descubrimientos de nuevos marcadores de superficie de células madre cancerígenas para hacer terapias dirigidas, por ejemplo. Y también tenemos desarrollada la tecnología de desarrollo de órganoides, de órganos y tumores en la chip. Tenemos un modelo de metástasis y onachiner que sería interesante utilizarlo para hacer previamente al tratamiento a los pacientes para ver si van a respondernos a ese tipo de terapia o incluso para hacer campaña de cribado masivo. Estamos desarrollando un modelo, ya tenemos este prototipo y estamos trabajando ya con distintas aproximaciones terapéuticas. Y finalmente, trabajamos con terapia génica, con genes suicidas. Y esos son más derivados de células CAR-TI que después les pondré con más detalle en la siguiente sección. Lo que buscamos sobre todo es empresas que licencien las patentes que ya tenemos registradas, hacer co-desarrollos con estas empresas y después colaboraciones en proyectos públicos privados para convocatorias nacionales con internacionales. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bueno, ¿y alguien tiene alguna pregunta? Vale. Yo tengo una pregunta para la chica de la Universidad de Murcia. Perdona, que no me queda con tu nombre, que aquí pone Rafael Latorre. Has comentado que gracias a vuestro catéter sois capaces de extraer una muestra de microorganismo de fluido, pero ahí contendría los microorganismos, ¿no? Y con esa muestra se podría determinar, por ejemplo, una candidiasis, una vaginosis bacteriana. La candidiasis va a estar más en la vagina. Pero hay varios estudios que hacen la correlación entre los microorganismos que hay en el útero y, por ejemplo, en la endometriosis. Entonces, es por eso que es importante identificar el microbioma específico del útero. Antes se pensaba que el útero era completamente estéril y ahora hay muchos trabajos que prueban que no. Pero hay diferencias cuando se recoge las muestras solo del fluido o de la pared del útero. Por eso es que es tan importante ahora intentar encontrar un método que sea siempre reproducible y que se saque siempre el fluido donde están esos microorganismos. Y una segunda pregunta rápida. ¿Esos microorganismos uterinos son similares a los de vagina o no tienen nada que ver? Sí, hay varios que son similares, pero después hay específicos. El útero hay más diversidad, pero menos cantidad. El útero, también las trompas de falopio, la parte superior del trato reproductor femenino, tiene menos cantidad de microorganismos, pero también los tiene. Y ahora estamos estudiando también para saber cuál es el papel de esos microorganismos en la salud reproductiva. Vale, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más por donde había? Vale. Hola, Francisco. Sí. Mira, ¿qué posibilidad habría de...? Hemos hablado de los dispositivos inteligentes. Hoy en día están en auge todos los water blinks, que censan diferentes cosas. ¿Qué posibilidad habría de desarrollar un dispositivo que pudiera censar, por ejemplo, hoy en día se puede censar casi todos los parámetros vitales, pero que censara todos los parámetros vitales? Por ejemplo, tensión, glucemia, ¿vale? Y por qué no el INR, por ejemplo, que se usa para medir la coagulación. Porque hoy en día hay tres aparatos distintos para lo mismo. Y además de esto, ¿qué posibilidad hay de desarrollar un producto de estas características que sea desechable o que sea reutilizable para aquellos pacientes que tengan un solo aparato en la casa y no tengan que tener controles periódicos en enfermería o controles periódicos con el médico cuando quizás con un dispositivo se puede realizar? Respuesta corta, posibilidades hay. Respuesta larga, a ver si querés hablamos tranquilamente. Porque ya hemos trabajado en los proyectos europeos, siempre se tocan pequeñas cositas y diversas temáticas de las que tú me planteas, podemos hablar tranquilamente. Pero respuesta corta, sí, se puede estudiar. Es bastante factible. Pregunta a Zahida. Dos. Primera, si gelatina no es adictiva por sí misma. Y segunda, si tus patentes, algunos son europeos que todavía tienen más de 15 años de vida. A ver, la galanina estuvo fundamentalmente inhibiendo todo lo que es sistema de recompensa. Y todo lo que hemos utilizado no hay ningún indicio de que vaya a ser adictivo. En cuanto a las licencias, cómo las tenemos, la que utilizamos junto con los inhibidores de la recaptación de serotonina, la protección que nos queda solo es a nivel nacional, pero a nivel del alcohol, sí tenemos la patente también ahora mismo con protección en Estados Unidos y la zona de Australia. Y pregunta a Francisco. Francisco. Sí. No sé si la has visto, presentación mía, que fue la segunda, ahí para asistir en marcaje C de productos A, S, a clase 2B. Eso cuánto más o menos cuesta. Si no me dices cuántos diguitos te sea. ¿En qué unidad lo quieres? ¿En euros o en años de vida? No, no, yo que me pregunto es en euros. Tenemos que hablar porque tengo que revisar, porque esto que he mostrado antes, esto se hizo un certificado médico, pero no recuerdo el número, no sé si era 2B1, era el más sencillo, porque esto no es algo para usar en hospitales, más tipo un gadget, por así decirlo. No recuerdo, tengo que revisar, por suerte no lo sé todo en la empresa, pero podemos hablar luego más tarde y veamos. Sí, no te pedí la cita, pero lo pedí bien. Gracias. De acuerdo, gracias. Por supuesto, ahora en el descanso del café podéis hablar con quien queráis. Siguiente, es para Ana Luz. Dos preguntas. Uno es, ¿cuál es la situación del patente? ¿Ha solicitado el PST? Y la segunda es, ¿cuál es la diferencia o ventajas de tu dispositivo sobre un PIPEL? El PIPEL es un catéter de biopsia endometrial. Entonces, hay muchos artículos que, por ejemplo, para estudiar a nivel de proteoma, a nivel de microbioma, del uter, sí, son PIPEL. Pero al recoger esa muestra, se recoge también pared de uterina, al sangrado, al daño endometrial. La ventaja de mi catéter es que ese fluido entra, asciende fácilmente, sin necesidad de aspiración. Y por ese motivo, conseguimos ese fluido sin contaminación de sangrado, digamos así, y sin dañar la pared endometrial. Relativamente a la patente, tenemos la patente a nivel europeo, español, y estamos intentando ir para Estados Unidos también, en colaboración con la OTRI de la Universidad de Murcia. Ellos llevan más la cuestión de las patentes, pero sí, eso es lo que sé ahora. Mi pregunta es para Zayda. ¿Cuál es la vía de administración con la que estáis trabajando? ¿Si atraviesa la barrera de metodencefálica? ¿Si habéis tenido que trabajar con formulaciones? ¿Y si el compuesto tiene efectos secundarios fuera del sistema nervioso central? Los experimentos iniciales los hicimos todos con inyecciones intracerebroventiculares, directamente en la nivel de experimentación, pero estamos reproduciendo los experimentos utilizando la vía intranasal. Pensamos que para dar el salto al paciente, la vía óptima es la vía intranasal. Es un péstido de 15 aminoácidos y, como sabéis, probablemente, en el caso de la vasopresina y ositocina, que se utiliza en la clínica, son de nuevo aminoácidos. O sea, no esperamos que sea un problema a la hora de la administración intranasal, porque es relativamente pequeño. La otra pregunta que me has hecho, ¿cuál era? Sí, hemos hecho algunos estudios de toxicidad para estar seguros que no hay ningún problema a nivel de corazón y hígado. Vamos, los estudios que nos han hecho, inicialmente no hay ningún efecto tóxico, ni efecto secundario. Además, en plasma se degrada bastante rápido. Pues no sé si queda alguna preguntilla más, pero para favorecer la dinámica del evento, vamos a continuar con el pitch de coral, que es justo el que ha faltado, y después el descanso. Ya podéis, en el descanso podéis hablar con quien queráis, lo pilláis por banda. Y presentamos ahora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias y perdón por el retraso, pero estaba dando clases y es imposible estar en dos sitios a la vez. Mi nombre es Coral del Val y junto con Igor Suid lideramos el grupo M4MLab, que es parte del Departamento de Ciencias de la Computación, del Instituto Interuniversitario de Inteligencia Artificial, del IBS y del CITIC. Estamos básicamente casi en todos los sitios. Es un grupo interdisciplinar y multidisciplinar, pero estrictamente. Es decir, todos los miembros del grupo tenemos una formación por lo menos dual en biología, en medicina y en informática. Y todos nuestros estudiantes los obligamos también a seguir esa dinámica, porque para nosotros nuestro punto de partida fue siempre intentar comprender los problemas que abarcamos desde otra perspectiva. Llevamos más de 15 años trabajando en la aplicación de inteligencia artificial, bueno, machine learning y técnicas de inteligencia artificial para resolver problemas, sobre todo aplicados a la clínica. Nuestros puntos fuertes, sobre todo, están representados en, o donde hemos tenido grandes éxitos, en psiquiatría, en búsqueda de marcadores moleculares, en búsqueda de soluciones para distinguir sus tipos muy escasos, tanto de cáncer como de enfermedades raras. Ahora lo explicaré. Y lo que hemos hecho durante todos estos años es desarrollar una estrategia, un programa no supervisado. Nosotros partimos de que es necesario trabajar sin conocimiento previo sobre los datos para hacer los agrupamientos, y de esa manera hemos conseguido grandes éxitos. Ahora mismo nuestro programa es capaz de analizar datos tanto ómicos, genómicos, transcriptómicos, epigenómicos, proteómicos. Podemos también trabajar datos que no son de este tipo, como son imágenes de todo tipo, FMRI, DTS, TBS. También datos de microbioma, cuestionarios, cuestionarios de personalidad, datos, registros electrónicos, y podemos combinarlos. De hecho, hemos tenido grandes resultados aplicados en psiquiatría. Fuimos los responsables de encontrar los distintos tipos de esquizofrenia, utilizando este modelo. Encontramos los genes responsables de la personalidad, encontramos los genes responsables de la creatividad, que tienen una gran influencia en el well-being, en la salud, y estamos desarrollando estrategias para poder determinar qué tipo de tratamientos pueden ser más efectivos. Y estamos trabajando también en datos multidimensionales. Por ejemplo, en la UCI tenemos un prototipo funcionando en Washington University, en los Youth Barnet Hospital, y que se va a intentar instalar y pasar aquí al Hospital San Cecilio. Y, como además funciona muy bien en muestras muy pequeñas, estamos empezando a trabajar en enfermedades ultra raras. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta rápida para Corán, ya que no has estado antes? ¿Has dicho que haces análisis de imágenes 3D que son de resonancia? Sí. ¿Usas también métodos que operan de verdad en tridimensional? Mi ejemplo que tenía para identificación de hemorragia. ¿Había, por ejemplo, un corte? No. ¿Otro? Sí. ¿Otro? No. Que es absurdo total. Con eso hay que tener información tridimensional y si todos los protocolos lo hacen. Ahora mismo, esa información nosotros la transformamos a matrices aplanadas, en la forma en la que trabajamos, pero somos capaces de volver, utilizando trácula, que no es la mejor forma de hacerlo, a las zonas del cerebro. Ahora mismo también estamos utilizando datos de conectividad y sí somos capaces de encontrar diferencias, incluso con muestras muy pequeñas. Muestras de 30 de un tipo esquizofrénicos, 30 bipolares y 30 controles. Una pregunta rápida. En los análisis de datos ómicos, ¿os limitáis a hacerlo sobre datos humanos o también trabajáis con modelos animales de enfermedad? En realidad no es limitante. O sea, de dónde vengan los datos no es limitante. Necesitamos los datos, por ejemplo, ¿tienes datos de expresión de genes de jirafa? Por decirte, me da igual. O sea, simplemente teniendo los datos nosotros hacemos el preprocesamiento, hacemos el coding, hacemos todo el proceso y el decoding. La ventaja de nuestro sistema es que es explicable. Es decir, no es que yo te digo, genero un modelo y te digo el modelo te dice sí o no. No, es que te puedo decir por qué el modelo dice sí o no y qué tipo de características. Y somos capaces de encontrar grupos que son muy minoritarios. Por ejemplo, acabamos de tener con Juan Marchal, fuimos capaces con muy pocas muestras. Me tienes que recordar cuántas eran con la PKR. Fuimos capaces con datos de localización, de ser capaces de diferenciar qué pacientes iban a tener éxito a término con una determinada quimio. Entonces, y diferenciarlos de otros. Esa es la diferencia, que es una inteligencia artificial explicable. Entonces, podemos utilizarla tanto para diferenciar grupos como para crear modelos luego, una vez que hemos aprendido de forma no supervisada. Una pregunta. En el caso de enfermedades ultra raras, ¿agrupáis por enfermedades? ¿Trabajáis solo sobre una enfermedad? ¿Cómo la hacéis? Sí, ahora mismo esto es un proyecto. Estamos empezando porque nos hemos dado cuenta de que somos muy buenos viendo, encontrando soluciones y explicaciones en datos muy reducidos donde la mayoría no encuentra nada. Entonces, esto es una tesis en colaboración con la unidad de nutricional, con el grupo MP20 del Hospital San Cecilio, y que estamos trabajando en hipofosfatasia, porque Beatriz tiene un conocimiento muy amplio de la enfermedad y, digamos, nosotros creemos que con los pocos datos que hay pueden salir cosas. De hecho, tenemos efectos. Ahora mismo, yo trabajo también en colaboración con el Instituto de Genética Humana de la Universidad de Ulm, en linfomas difusos de Centro Germinal B, y hemos sido capaces de encontrar con este método diferencias no solamente de los Burkis linfoma, que son un subgrupo específico, sino de los 11Q, y dentro de los 11Q, hemos sido capaces de encontrar sus tipos con una supervivencia muy diferente y explicar por qué. Vale, la segunda pregunta es ¿cómo se colabora con vosotros? Bueno, ahora mismo, pues poniéndonos en contacto y, claro, el número es limitado. Ahora mismo somos cinco, pero siempre estamos bienvenidos y se puede intentar cualquier marco de colaboración, proyectos, etcétera. Pues muchísimas gracias, Coral. Ya empiezan las primeras colaboraciones del evento. Empezamos la pausa para el café. Si alguien tiene alguna pregunta más para ella o para el resto, que los pillen por banda. Y nos vemos aquí, hay 10 y cuarto, porque va a empezar el cuarto puntual. Gracias. 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 Gracias.